Ya tenemos varias décadas en este tema del periodismo y desde calle siempre hemos sido, gracias a Dios, eficientes porque le hemos puesto cañemos y lectura. Y no es un tema de género este César, es un tema de conocimiento y no poner palabras en la boca del otro que no dijo. Por ejemplo César, mire, luego le muestro la nota, el resumen. Bueno, hablé que no puede ser lo que usted tanto reclama, César, el tema del pan. No puede ser que en Bolivia no tengamos producción de trigo suficiente para abastecer el requerimiento nosotros los bolivianos, hasta para exportar. Si el presidente Evo Morales se reúne con los empresarios y le dice, porque al único que respetan es al presidente Evo Morales. Ustedes me producen trigo y ahí aparecen 100.000 empresarios y sale trigo. Y a propósito del chikungunya, mi reclamo también ha sido, no precisamente a la farmacia, sino a esta cadena de los productos farmacéuticos, César. Compraba un jarabe 75 boliviano y siempre pienso en la persona más humilde, un albañil, un cocinero, estos que no son chef. 75 bolivianos, oiga, es un platal. Así es. Y las farmacias tienen que traspasar ese costo. Yo digo, ¿por qué no producimos nosotros en Bolivia medicamentos? Si hacemos pichicata en Bolivia, el presidente Evo Morales y los empresarios se unen y pueden producir, arriesgar la inversión y hacer medicamentos. Y si no hay la materia prima, adquirirla, pero aquí procesarlos, para que se abaraten los costos. Porque son caros los productos. Así es. Y si hacemos pichicata, que en la cadena es un proceso parecido, donde la hoja, con químicos, igual pichicata, más químicos conocidos, experimentados, y si no los tenemos, los traemos y hacemos droga ICE, la de hielo, de cualquier color, de cualquier forma. ¿Por qué no podemos hacer medicamentos en Bolivia? Eso era lo que decía. Y no estoy en contra, César, tampoco. Aunque no me gustaría yo que mi hijo vaya al cuartel a hacer pan, pero si es de utilidad pública, adelante. Si el Estatuto de las Fuerzas Armadas, a quienes respeto, dice que en momentos de coyuntura como estos, deben ayudar, adelante. Pero ¿qué quise decir? Antes que quererme reflexionar sobre el tema del qué y el cómo comunicacional, la dama, ministra de comunicación, debería estar pendiente de la repercusión internacional de que los soldados estaban haciendo pan en Bolivia. Y preparar una respuesta. O que el gobierno no tiene nada que ver con el Tribunal Supremo Electoral que se habla en este momento. O que el gobierno no tiene nada que ver con la justicia. Hay varios temas de coyuntura que ya debería ayudar al presidente Evo Morales a tener salidas, a oxigenar los temas. O que la economía la podremos sostener este año 2015. Y que tendremos crecimiento arriba del 5% y que habrá doble aguinaldo, por decir, por decir. Y se mete eso a ponerme palabras de que yo dije que la hoja de coca era cocaína. Nunca dije eso. Nunca dije que los empresarios ni el presidente Evo Morales estaban en el narcotráfico. Nunca dije. Y me remito en este momento a la nota que le voy a mostrar, César. Le quiero leer este mensaje que me envió el ex ministro de comunicación. Ellos pueden decir, este de derecha, no vale su opinión. El ingeniero Jorge Landiva, ¿no? Ay, cojos. ¿Qué dice? A través suyo, porque me lo envió a través de una persona, hágale llegar a Enrique Misalud y felicitaciones por haber sabido dar una lección de comunicación a la ministra Paco, con hidalguía y de forma valiente. Es de los periodistas que no se dejan amedrentar con el abuso del poder político. Es un ejemplo para muchos comunicadores. Saludos, Jorge Landívar Roca. Le muestro la nota, por favor. Tenemos las siete. Adelante. ¿Cómo está, ministra? Marianela, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todo el país. Con Enrique aclarar una cosa, ¿no? Acaba de decir, ¿por qué no hacen acuerdo con los empresarios para producir trigo? Si producimos pichicata, dicen, ¿no? Como que si el gobierno produciera, o los empresarios estuvieran dedicados a producir ese crimen contra el país, contra la comunidad. Esa es la interpretación que usted le está dando, ministra. Bueno, prefiero que me lo aclare. Si le decimos. No, no, la que tiene que aclarar es usted, digamos, ¿no? Porque usted le está dando ese enfoque. ¿Qué se produce en el Chapare? Pues no lo... ¿Qué se produce en Yapacaní, en Santa Cruz? Ya, la coca no es pichicata, Enrique, para empezar. No, usted está diciendo que la coca es pichicata. No, usted lo ha dicho, pues lo ha planteado. Defínalo, aclare. Yo no he dicho que la coca es pichicata. La coca más químicos... Marianela, Marianela. Coca más químicos igual pichicata, ¿o no? Eso es otra cosa, pero el gobierno ni los empresarios lo hacemos, sí. Usted lo ha puesto así. Pero ¿quién ha dicho el gobierno? No, no está la defensiva. Usted tiene que ser más inteligente y usted administra la comunicación. Por eso mismo le exigimos. Informe más bien y contrarreste esta noticia que ha salido a nivel internacional, donde los chilenos se están riendo, porque nuestros militares están haciendo pan. Vea qué efectos tiene a nivel internacional. Y piensa eso en vez de decirme, el presidente ni los empresarios son pichicateros. Yo no he dicho eso. No me pongan palabras que yo no he dicho, Marianela. Prefiero que lo aclare así, Enrique, porque de lo contrario puede quedar... No estoy aclarando nada, ni a usted ni a nadie. No tengo que aclarar nada yo. Enrique, déjeme hablar. Yo le escucho. Claro. También tiene que escuchar. Yo también le escucho. Está precisando, pero... Claro, que no me ponga palabras que yo no he dicho. Ya, qué bueno que precise, Enrique. De eso se trata la comunicación. No preciso nada, porque no imprecise nada. Dos, no puede cambiar de tema así con el tema de Chile. Deberíamos sentirnos orgullosos de las Fuerzas Armadas que sirven a la patria. ¿Cuándo fue eficiente usted en el periodismo? ¿Va a escuchar, Enrique? ¿Cuándo fue eficiente en el periodismo? ¿Va a escuchar? A la voz, el colectivo. ¿Va a escuchar, Enrique? ¿De qué tengo que comunicar y cómo comunicarlo? ¿Va a escuchar, Enrique? Me voy a callar porque usted es una dama. Chico, jodido, luego de una dama. Enrique, para respeto y me callo, diga lo que guste. Enrique nos va a acompañar, el administrador, los minutitos. Si usted quiere hacer alguna consulta. No, saludarla, dígale que no se enoje. Y usted no ofenda, ¿no? Aprenda también a respetar y a dejar hablar, a escuchar. Gracias, Enrique, que le vaya bien. Claro, el proceso comunicacional lo conozco mejor y antes que usted. No lo puedo en duda. Que le vaya bien. Lee en la noche, va a tener tiempito porque va a entrar con mejores datos a los medios de comunicación y a la reunión con el presidente Evo Morales. Chao, César. Enrique, buenas noches. Un gusto de saludarme. Qué pelotudo. Hasta el día y mañana. Hagamos medicamentos en Bolivia. Si hacemos pichicata, ¿cómo no vamos a poder hacer medicamentos? Chao, César. Analogía al todo, güey. No sabe, en serio, que usted me metió con el bochín, César. Usted me la empujó y ahí está. Hecho del perdido, se hace César, ¿no? No me retracto de nada. Ya lo dije antes. César.